de la ciudad de Barranca Bermeja. Somos creo que el único candidato a la gobernación en la historia que ha trazado un plan concreto para Barranca Bermeja, que hoy estamos compartiendo en todos los barrios, en todos los lugares, aquí en los semáforos, con megáfono de mano, pidiéndole la oportunidad a los barranqueños de que me permitan ser el próximo gobernador de Santander. Yo entiendo que tenemos molestias, entiendo que hay rabia con los políticos, porque los han abandonado, pero un joven de 29 años, en este caso Héctor Mantilla, no merece pagar los platos rotos de tanto error que han cometido los anteriores. Hoy vengo a pedirles esa oportunidad. Y es lo que mismo que estamos diciendo aquí en las calles. Bueno, precisamente, ¿cómo ha sido ese recibimiento en los diferentes sectores que usted ha visitado? Pues la gente se sorprende, porque no están acostumbrados a ver un candidato a la gobernación, vestido como barranqueño, trabajando en las calles, con megáfono en mano, pidiendo la oportunidad. Muchos al inicio nos reciben con rabia, porque es justo, claro, que pueden tener ustedes rabia porque han sido abandonados. Pero siempre cuando escuchan que soy joven y me oyen hablar y leen nuestras propuestas de este plan de Barranca Bermeja, de cara a Colombia, de cara al mundo, nos permiten a nosotros entregar la propuesta, escucharnos, y sin duda validan que van a estar votando por nosotros el próximo 29 de octubre. Bueno, muchas gracias, candidato, por atendernos en esta oportunidad. Y ya saben, este es el recorrido que está realizando el candidato Héctor Mantilla por las calles del distrito, dándole a conocer a los barranqueños sus propuestas. Eso es un informe de Milady Jiménez. Sigan ustedes en estudio con más información.